¡Hola a todos! En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer este organizador para joyas y me diréis cómo va a ser esto un organizador si es una cajita. Bueno pues esto se abre de esta forma, le hemos puesto un lacito aquí como decoración, luego esta tapita que hace que se abra y luego esto se abre de esta forma. Yo lo he hecho mezclando goma eva, he utilizado goma eva y también cartulina, lo que pasa es que la cartulina que he utilizado como podéis ver está decorada por ambos sitios, así que bueno si vosotros no encontráis cartulina normal, bueno así decorada podéis utilizar cartulina normal de colores, podéis utilizar varios colores para que quede más colorido y mejor, podéis hacer por ejemplo las cajitas de un color y esta parte de aquí de las paredes de otro color, así que bueno pues este último apartado por ejemplo lo he dejado para los anillos, para introducir por aquí por estas ranuritas los anillitos por ejemplo, podéis dejar unas para los collares, para las pulseras pendientes y todo eso. Así que nada espero que os guste esta idea, como veis es muy bonito, es muy fácil de hacer y también lo podéis utilizar para llevar de viaje y así organizáis vuestras joyas y no se os pierden tampoco porque no se os puede caer por ningún lado, ya que por ambos sitios está cerrado, tanto por arriba como por la parte de abajo, así que no se pueden caer. Así que nada espero que os guste la idea y vamos a empezar. Bien pues para esta manualidad he necesitado, he utilizado cartulina, como veis que está decorada y esta cartulina está decorada por ambos sitios, que luego os diré donde la he comprado yo, así que pues nada, cartulina, ya os digo puede ser decorada o simple, normal, de un color o de dos o varios colores, lo que vosotros encontréis y luego también he utilizado goma eva, en mi caso esta rosita que tiene así tacto como si fuera terciopelo y luego esta goma eva con purpurina dorada que la he utilizado para el lacito, esto es opcional, no hace falta que gastéis tanta goma eva si no queréis. Después también he utilizado un pegamento instantáneo extra fuerte que sería este de aquí que lo he utilizado para la goma eva y después este que sería el pegamento en barra que lo he utilizado para pegar la cartulina. Otra cosa, yo todos los cajoncitos o todas las cajitas como habéis visto las he hecho de cartulina porque he encontrado esta cartulina decorada y me ha parecido bonito hacerlo con esa, pero si queréis también podéis hacer las cajitas de goma eva también, no hace falta que lo hagáis de cartulina, pero yo pienso que la cartulina también es muy fácil de encontrar así que podéis mezclar ambos materiales o si queréis en vez de goma eva también utilizar cartulina y hacerlo todo de cartulina también lo podéis hacer, yo lo he hecho así pero ya sabéis que vosotros ya podéis personalizarlo a vuestra forma. Luego además también he utilizado unas tijeras, una regla, un lápiz o portaminas, luego también velcro y también he utilizado algo que tenga punta afilada, ya sea unas tijeras como las mías, así que tienen la punta afilada o un puntero para las uñas o lo que sea pero que tenga punta afilada. Así que nada, esos son todos los materiales y vamos a empezar. Bien, pues lo primero es que aquí yo tengo un cuadrado de 15 centímetros de lado, es decir, 15 centímetros de base y 15 centímetros de alto. Bien, pues como veis yo lo he hecho con una cartulina que tiene decoración por los dos lados ¿vale? que es así. Entonces por ejemplo por este lado tiene esta decoración con unos candaditos y unas llavecitas y por el otro lado pues con puntitos. Bien, pues este papel se llama papel scrap o papel decorado o como queráis y bueno pues yo por ejemplo este lo he comprado en Hipercor que es un supermercado de aquí y pues la verdad es que es bastante caro porque al estar decorado por los dos lados pues es una cartulina también tenéis que pensar y pues es muy caro. Entonces yo por ejemplo no sé cuántas láminas llevaba, creo que 10 láminas y el paquetito me refiero y cada lámina pues estaba decorada de diferente forma y el paquetito me ha costado 10 euros. Así que bueno para que lo sepáis más o menos que si queréis comprar papel de este es bastante caro y si no podéis utilizar cualquier tipo de cartulina con estampado o goma evo o lo que queráis yo lo voy a hacer con cartulina y ya está. Así que bueno lo primero que vamos a hacer es cuando ya tengáis este cuadrado de 15 centímetros de lado vamos a marcar a los 3 centímetros unas marcas es decir, hacemos por ejemplo dos marcas aquí, vamos a marcar aquí 3 centímetros, ¿vale? Como veis aquí tenemos los 3 centímetros, voy a hacer una marquita luego un poquito más arriba, también a los 3 centímetros voy a hacer otra marquita ya tendríamos esta parte y entonces ahora lo que voy a hacer es juntar con mi regla las dos marcas que hemos hecho así y ahora lo que voy a hacer es con unas tijeras que tengan la punta bastante afilada o con un puntero para decorar las uñas o lo que tengáis algo que tenga la punta muy afilada lo que vamos a hacer es unir estas dos marcas como si estuviésemos dibujando una línea recta con el lápiz pero en vez de hacerlo con el lápiz lo vamos a hacer directamente con las tijeras entonces pues nada, apretamos así bastante como veréis la punta no es demasiado afilada como para cortar del todo el papel pero lo que sí que hace es que ahora es mucho más fácil doblarlo ¿ves? al hacer esta raya con la punta afilada se nos dobla más rápidamente entonces ya tendríamos esta parte del doblez también podéis hacerlo con el cúter pero no por la parte que corta sino que por el otro lado pero por si acaso como el cúter corta mucho por si acaso no os lo recomiendo pero también se puede hacer de esa forma bien pues ya tenemos uno de los lados ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en esta parte de la derecha la parte de arriba y la parte de la izquierda vamos a hacer exactamente lo mismo marcamos los 3 centímetros luego juntamos las marquitas con la regla y luego ya pues con las tijeras o lo que tengáis que tenga punta fina pues hacéis la línea bien pues ahora como ya veis aquí en las esquinitas se nos quedan hechos unos cuadrados entonces lo que voy a hacer es con las tijeras vamos a cortar en esta línea de aquí la que separa este rectangulito de aquí central con este cuadrado entonces pues nada hacemos un corte por aquí hasta llegar a esta primera línea cuando ya lo tenemos hacemos exactamente lo mismo pero en el otro lado en la parte de la izquierda igual vamos a cortar por aquí por esta línea que separa el rectangulito central de este cuadrado de la esquina inferior izquierda ya tenemos esto así y ahora vamos a darle la vuelta totalmente para que esto quede arriba y vamos a hacer exactamente lo mismo aquí abajo vamos a cortar como veis al doblar esto se nos queda aquí un rectangulito aquí un cuadrado pequeño y aquí otro cuadrado pues cortamos por esta línea recordar que las cortes que hemos hecho antes tienen que quedar arriba y ahora pues vamos a cortar aquí también y en la parte de la izquierda cuando ya lo tenemos ahora tenéis que elegir cual de la bueno si lo hacéis como en mi caso que el papel está decorado por los dos lados tenéis que elegir cual de las dos partes queréis que quede por fuera entonces yo quiero que quede por fuera esta parte el estampadito con puntitos y que la parte de dentro sea esta la de los estampados con corazones entonces vamos a poner la hojita así con la parte que queremos que sea la parte de dentro hacia nosotros es decir como esta será la parte de dentro pues esta voy a dejar así y ahora como veis vamos a doblar los lados y lo que vamos a hacer es estos cuadraditos que hemos cortado los vamos a llevar hacia dentro y el rectangulito lo llevamos hacia los cuadrados así y como veis ya tendríamos un lado de la cajita cerrada ahora esto yo lo voy a pegar con pegamento en barra porque como es una cartulina pues se puede pegar perfectamente con cartulina en barra ahora le damos la vuelta y vamos a hacer exactamente lo mismo con esta parte de aquí los cuadraditos los llevamos así hacia dentro y este rectángulo hacia arriba así con lo cual ya tendríamos una cajita hecha ahora vamos a pegarlo igual que hemos hecho antes con un pegamento en barra bien pues cuando ya tenemos la primera cajita vamos a tener que repetir este mismo proceso tres veces más para hacer otras tres cajitas yo ya las tengo hechas aquí entonces pues ya os digo tenéis que repetir otra vez lo mismo si no os acordáis como se hace pues echáis el vídeo hacia atrás y lo repetís de nuevo entonces bueno como veis he dejado dos con el estampado rosita y dos con el estampado blanco así entonces bueno cuando ya tengamos las cuatro cajitas vamos a pasar al siguiente paso bien pues ahora vamos a hacer la tapa y para hacer la tapa tiene que ser un poquito más grande que las cajitas que hemos hecho hasta ahora y bueno pues aquí tengo otro cuadradito pero esta vez de 16 centímetros de lado es decir un centímetro más que el cuadrado anterior entonces bueno pues tenemos que hacer 16 de base y 16 de altura y vamos a repetir exactamente el mismo procedimiento que con la cajita anterior entonces primero vamos a marcar a los 3 centímetros en todos los lados y después con unas tijeras vamos a unir las dos marquitas de esta forma bien pues ahora vamos a cortar por aquí donde se separa este rectangulito de abajo con el cuadradito de la esquina inferior derecha exactamente lo mismo hacemos en la parte de la izquierda le damos la vuelta y con estos cortes hacia arriba vamos a hacer exactamente lo mismo en la parte de abajo ahora vamos a elegir como queremos que sea la parte de dentro y la parte de fuera si vosotros tenéis una cartulina normal sin estampado pues da igual el lado que sea en mi caso voy a dejar esta parte con este estampadito de corazones hacia dentro y la parte de fuera la parte con las cámaras entonces pues nada vamos a formar la cajita de esta forma igual que antes y vamos a pegarlo bien pues como veis así quedaría la tapita de esta forma y como veis pues es más grande que el resto de los cajoncitos o de las cajitas que hemos hecho antes veis más o menos queda como un borde de medio centímetro por cada lado así que bueno pues vamos a pasar a lo siguiente bien pues ahora vais a necesitar unos rectángulos hechos de cartulina o bueno si queréis esto es opcional vale esto es más que nada decoración entonces estos rectangulitos que yo he hecho son de 9 centímetros de base y 13,5 centímetros de alto así que bueno vais a necesitar cuatro exactamente iguales del mismo tamaño los cuatro recordad 9 con 13,5 centímetros de alto entonces como veis es de yo he elegido también esta cartulina así decorada para que sea más bonito y entonces por este lado es con estos sobrecitos y por detrás con estos puntitos sobre este esta parte rosa entonces los voy a intercalar voy a poner uno con sobrecitos luego el segundo con los puntitos y así otro con sobrecitos y el último también con puntitos y entonces los vamos a ir pegando sobre una goma eva esta goma eva mía es esta que tanto me encanta que parece por aquí como terciopelo tiene como un tacto muy bonito entonces no sé esta goma eva siempre me ha gustado y por este lado pues es liso normal entonces por esta parte lisa para que no se quede así sosito a mi me gusta decorarlo y lo voy a hacer con estas cartulinas vale ya os he dicho que esto es opcional si queréis podéis pegar las cartulinas y si no pues no las peguéis entonces lo que voy a hacer es empezar a pegar las cartulinas estas dejando un margen entre cartulina y cartulina más o menos el margen va a ser como de 3 milímetros o 0,3 centímetros vale o sea no llega ni a medio centímetro es un margen muy pequeñito bueno en vez de 0,3 a lo mejor 0,4 pero ya os digo que es más pequeño que 0,5 de todas formas esto no hace falta que vayáis milímetro por milímetro esto lo podéis hacer más o menos a ojo que sea la misma distancia por ejemplo empezamos a pegar esta cartulina dejando este margen por aquí y por la parte de abajo lo vamos a pegar normal vale es decir al ras de esta cartulina que hemos cortado entonces esto sí que va a estar pegada en la parte de abajo pero por los lados sí que vamos a dejar ese margen entonces nada lo pegamos todo bien pues ahora que ya tenemos estas cuatro cartulinas pegadas en la goma eva como veis más o menos tienen el mismo margen entre cada una ahora lo que vamos a hacer es dibujar una línea recta más o menos también con el mismo margen que hemos dejado entre o con la misma separación que hemos dejado entre las cartulinas unos 0,3 o 0,4 centímetros entonces pues nada hacemos una línea recta por encima de todas estas cartulinas así hasta llegar al final y luego aquí desde la última cartulina también vamos a hacer otra línea recta más o menos del mismo tamaño cuando lleguemos a los 0,3 o 0,4 centímetros entonces pues nada cuando ya tengamos estas líneas pues vamos a recortar ahora que ya tenemos todo esto recortado como veis queda algo así entonces pues luego se quedará en forma de cajita de esta forma entonces primero vamos a pegar la primera cajita del color que queráis a lo mejor vosotros lo que podéis hacer si no tenéis esta cartulina decorada también podéis utilizar diferentes colores entonces por ejemplo si aquí habéis puesto una cartulina de un color pues la cajita hacerla de otro color para que se vea una diferencia entonces pues por ejemplo podéis utilizar solamente dos colores el verde y el rosa que por ejemplo a mí me gusta mucho y entonces pues pondríais esta cartulina verde la cajita rosa luego esta al contrario la cartulina rosa la cajita verde aquí la cartulina verde y la cajita rosa y así vamos intercalando así también quedaría muy bonito solamente combinando dos cartulinas de dos colores diferentes si no tenéis ya os digo cartulina decorada como yo entonces lo primero que vamos a hacer es pegar esta parte de la cajita uno de los lados lo vamos a pegar aquí al ras de la primera cartulina justo arriba del todo veis aquí justo arriba donde empieza la cartulina vamos a pegar esta parte de la cajita ahora vamos a por la segunda cajita y más o menos en vez de que esté a la misma altura la vamos a bajar para que esté justo debajo y entonces la vamos a separar un poquito y la vamos a llevar hacia la derecha entonces tiene que haber una separación entre las dos cajitas porque si no luego no se cerrará se chocarán entonces tiene que haber un poquito de espacio si queréis lo podéis poner así calculáis más o menos la medida donde tiene que ir y ahora pues ya quitamos esta parte cuando ya sabemos la medida pues vamos a pegarla justo aquí ahora vamos con la tercera cajita y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a poner justo debajo la cajita así y entonces como veis tiene que estar un poquito separada para que no esté justo pegada porque si no no se cerrará entonces cuando ya lo tengamos quitamos toda esta parte y ahora que ya sabemos dónde pegarlo lo podemos pegar tranquilamente y la cuarta cajita si habéis hecho con las separaciones correctas lo vamos a pegar al ras pero esta vez del final de la cartulina justo aquí al final vamos a pegar esta cajita entonces se tendría que cerrar todo perfectamente bien pues ya tenemos esto y ahora lo podemos poner perfectamente de pie y como veis se queda así se puede cerrar bien pues como veis la cajita queda algo así por delante se ve así y por arriba de esta forma por eso yo lo he querido intercalar y pues se cierra perfectamente así y ahora con la tapita que hemos hecho antes se la encajamos aquí entonces pues como veis queda como un rectangulito y lo que pasa es que como yo lo he hecho de goma eva esta parte se queda un poquito abierta para que no nos pase esto yo voy a hacer un sistema de cierre esto ya es opcional si queréis se lo hacéis y si no pues lo dejáis así entonces para hacer el sistema el sistema de cierre lo que yo he hecho ha sido recortar un rectangulito de 40,5 cm de largo y un centímetro más o menos de alto entonces este rectangulito voy a empezar a pegarlo desde aquí por ejemplo la apertura está por aquí a la derecha bueno pues vamos a empezar a pegarla por aquí a la mitad de la cajita así le damos la vuelta y luego como veis sobra un poquito así un trocito muy pequeñito bien pues aquí justo delante donde vamos a pegar esto pegaremos un trocito de velcro y después la otra parte lo pegaremos en esta tira con lo cual se quedará así abierta lo que pasa es que recordar solamente vamos a pegar esta tira rosa en toda esta parte menos en esta mitad porque si pegamos esta mitad también de la tira esta mitad de la izquierda luego no podremos abrir la cajita entonces como la cajita se abre por aquí por la izquierda pues recordar esta parte esta mitad no la tenemos que pegar a la cajita entonces pues nada pegamos todo esto como es goma eva sobre goma eva voy a utilizar un pegamento instantáneo extra fuerte bien pues como veis hemos pegado toda la tira alrededor de la cajita menos esta parte de aquí esta última parte entonces pues nada vamos a pegar aquí el trocito de velcro entonces yo lo voy a pegar con pegamento instantáneo para que se quede mejor pegado y lo pego tanto en la cajita y la otra parte lo pegamos justo delante de esta primera tira que hemos pegado aquí y después la otra parte del velcro lo vamos a pegar sobre esta tira que no hemos pegado bien pues cuando ya se ha pegado así el velcro lo podemos ahora despegar de esta forma y volver a pegarlo así y ahora lo que yo he hecho ha sido de goma eva una goma eva dorada así con purpurina y la misma goma eva de esta tira lo que he hecho ha sido un lacito así bastante grandecito y lo vamos a pegar aquí para que no se vea feo entonces pues nada lo pegamos en esta tira que vamos a ir despegando bien pues como veis ahora sí la caja quedaría cerrada perfectamente entonces para abrirla lo único que tendríamos que hacer es despegar esta tira esta parte con el velcro quitar la tapita y ya tendríamos esto para abrir luego cerramos así de esta forma lo cerramos con velcro y le ponemos la tapita para que no se escapen estas las cositas que pongamos aquí en la parte de arriba entonces pues ya tendríamos la cajita terminada ahora ya lo que hay que hacer es llenar la cajita con pues las joyas que vosotros tengáis pues en uno podéis poner pendientes en otro pulseras collares y más cositas así pues tenéis cuatro podéis organizarlo como queráis luego otra cosita es que si queréis podéis hacer por ejemplo otra cajita para los anillos por ejemplo y para que los anillos se queden mejor puestos os voy a dar una idea bien pues para los anillos si queréis hacer una sección en una de vuestras cajitas lo que podéis hacer es rollitos así como veis podéis enrollar una goma eva y lo ancho lo podéis hacer de cuanto queráis pero de largo este tubito tiene que ser del mismo tamaño que la caja entonces en este caso como yo he hecho las cajitas de 9 centímetros pues esto también tiene que ser de 9 centímetros de largo entonces pues nada hacemos varios rollitos y los podemos pegar sobre una goma eva así uno detrás de otro de esta forma y cuando ya tenemos todos los rollitos pegados vamos a cortar la goma eva que nos sobra yo por ejemplo en mi caso he necesitado en total pues unos 8 rollitos entonces pues nada como veis por aquí queda totalmente liso y por aquí queda así y lo voy a poner por ejemplo en esta última cajita lo vamos a poner de esta forma aquí dentro y aquí pues nada podemos poner nuestros anillitos bien pues ahora vamos a empezar a poner los anillitos y todas las joyas cada uno en su sitio para que veáis como queda el resultado y bueno pues aquí lo tenemos todo y lo podemos cerrar perfectamente y ya lo tendríamos todo perfectamente guardadito y nada se nos cae así que nada espero que os haya gustado esta idea de este organizador para vuestras joyas o para cualquier otra cosa no hace falta que sea solamente de joyas puede ser también de otras cosas de comitas o de lo que queráis así que bueno pues ahora como siempre voy a aprovechar para mandar algunos saludos así que un besito muy fuerte para Giselle Hernández también un saludito para Victoria Rodríguez que ayer fue su cumpleaños así que felicidades guapísima también felicidades para Ariana Cabanillas que también ayer fue su cumple al igual que María Celeste así que felicidades también felicidades para Beatriz Villegas que también ayer fue su cumple y después felicidades para Paula Martínez García que hoy el 20 de julio es su cumpleaños después un saludo para Carmen Aguirre también para Milla y Basti Palma también otro saludo para Laura Rosa García también para Intrépidus de Raenova un saludo para Lucas hace tus gomitas también para Carmen María Fer Fer un saludo para Daniela Marinelli también para Victoria Dinamarca un saludo para Sara Beniasine también otro saludo para Silvia Chacón Jiménez y por último un saludito para Lucía Rodríguez un besito a todos un saludo de mi parte y nada chicos espero que os haya gustado este organizador ya me dejáis en los comentarios que te os parece y si queréis que siga haciendo más organizadores de otro tipo lo puedo hacer por ejemplo uno que se cuelga en la pared o cualquier cosita de estas bueno pues si queréis más organizadores así me lo dejáis en los comentarios y yo lo haré en otro tutorial así que nada os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós con becís y y Gracias por ver el video.